Los juegos de tu gato. Bueno chavales, estamos aquí en Pokémon Crystal y acabamos de llegar a la ciudad de Entrinos. ¡Sí! Vale. ¡Wow! ¿Has venido por la ruta helada? Debes de ser genial. ¡Soy la puta ama! Recordamos que tengo... Me cogí a la chica, por eso soy la puta ama. Vamos a cuidar los pokés y a tomar por culo. Hola, ¿esto qué me cuentas? Vamos a hablar con toda la gente. A ver qué me dan aquí. ¡Wow! Voces en mi cabeza. Estoy escuchando la radio. ¡Arnia! ¡Qué chalao! ¡Qué chalao ese tío! ¡Está loco! ¡Chalao acá! Dice, Dragonair es genial, pero no lo tengo. ¿Tienes un Dragonair? ¿Quieres cambiarlo por mi Dodrio? Si tengo un Dragonair, a lo mejor lo cambio por un Dodrio de mierda, ¿sabes? A lo mejor lo cambio, ¿sabes? Estaba pensando yo en cambiar un Dragonair por un Dodrio, ¿sabes? Un pedazo de Pokémon por una chusta. Dice, soy el que está movimientos. Hago olvidar movimientos a los Pokémon. ¿Quieres? Eh... No, todavía no, todavía no. Todavía no. Todavía no quiero. Pues nada, chavos. Estamos aquí. Vamos a enfrentarnos contra la líder ahora, ¿no? Ya estamos. Dice, en Ciudad de Andrino vive... No me he enterado de nada. Espérate, lo voy a leer de nuevo. Dice, en Ciudad de Andrino vive un clan que puede controlar a los dragones a su antojo. Por ello, hay muchas leyendas acerca de los dragones en esta ciudad. ¡Sí! El clan es... Eh... Pues la líder, obviamente. Dice, todos los expertos en dragones vienen de Ciudad de Andrino. ¿Bien? De Ciudad de Andrino. Dice, Débora, la 10 del gimnasio, te espera. Aunque a alguien como tú le será imposible ganar. Vamos a ver, ahora te lo digo a la salida, compañero. Te lo digo ahora cuando salga, a ver qué tal. Vamos a enfrentarnos a este Pimpinera. Rueda de fuego. Se quema de puta madre. Me cago en. Me cago en. Me cago en. Alejo, venga, Alejo. Tú puedes. Era que hay moto... Terremoto, algo por culo. Vale, me cago en Alejo. Espérate. Eh... Ahora vengo, compañero. Ahora te lo diré. Ahora te lo diré si me es imposible o no me es imposible. Ahora te lo digo, compañero. Vamos a ver. Esta medalla es mía. Y si la hago, ya tengo las 8 para enfrentarme en la liga. Y seré Dios. Vale. Esto es lo mismo que hicimos anteriormente en la cueva. Así que nada, hay que tirar las pedrolas. Para luego poder pasar, obviamente, ¿vale? Las piedras estas hay que tirarlas para poder pasar después para luchar contra el líder. Un sidra. Ala. Tiene un sidra, me parece. Eso, joder. Cuidado con el sidra. Esa es buena. Esa es buena, coleguilla. Me lo han matado. Vamos a sacar a Ryu, que es tipo planta. Y lo mata de un golpe, a lo mejor. Y si me tiro por aquí, que me enfrento directamente a la lidercita, ¿o qué? Ah, no. Caigo en polopos. Vale, terremoto. ¡Aaah! Terremoto. Vale, la que hay que tirar abajo es esta. La que hay que tirar para arriba es esta. Así que nada. Nada, tomar por culo. Ala. Ahora tengo que ir... Voy a ir a curar, chavales. Vamos a ir a curar porque tengo que curar. A ver. Rápido, please. Rápido, please. Quiero luchar contra la Débora. Y reventarla contra el suelo. Llego estetando, ¿eh? Llego estetando. Bueno, chaval. Ahora cuando salga te diré si me es imposible vencer a Débora o no. Que me da a mí que te voy a dar trastrascores detrás. A ti y a Débora también. Joder. Venga, Mauri, que a ti no te voy a utilizar en el combate. Así que vence a estos. Tu minuto de gloria es este. Me cago. Venga, Rey. Tu minuto de gloria es este. Basonica. A tomar por culo. Voy a utilizar como mucho a tres Pokémon. Que son. Juego, agua y planta. O sea, que son Riu, Alejo y Ake. A tomar por culo. Venga. Débora. Soy la mejor maestra dragón del mundo. Y luego está Lance, ¿sabes? A lo mejor Lance no es mejor que tú. Y te puedo enfrentarme incluso al alto mando de la liga Pokémon. ¿Todavía quieres enfrentarte a mí? Bien, adelante. Como líder del gimnasio usaré toda mi fuerza contra mi oponente. Yo no utilizaré toda mi fuerza porque si no... Te fundo. Y ya está. Un Dragonair. Vale. Empieza con un Dragonair. Vamos a sacar a Alejo. Con terremoto. Un Dragonair. Uy. Uy, Alejo. Venga, otro terremoto. Ah, no se cura. De puta madre. A ver qué saca ahora. Saca Kingdra. Dragonair. Dragonair es tipo agua todavía. Así que voy a sacar a Ryu. Con látigo cepa. Ojo que me saca... Mierda. Me saca tres niveles. O cuatro niveles. No le quita. Me cago en. Ni siquiera tipo agua. Venga, terremoto. Voy a tomar por culo. Madre mía, loco. Vale. Un Dragonair. Otro más. Venga, terremoto. O surf. Vale. Voy a sacar a... Vamos a sacar a Rey. Que a lo mejor hace algo con bomba sonica. Ojo ahí Rey. Que puto amo. Pantalla luz. No, yo para que quiero esa puta. No. Ah, no, pero es Ruby. Venga, Kingdra. Este... Joder, estoy jodido. Venga. Ryu. Látigo cepa. No le quita. Me quita full HD. Vamos. Se cura, hijo puta. Vamos a ver, Rey. Que se enrolla a tope. Vale. Me queda Ake solo. Rueda fuego. Espérate. Espérate porque creo que voy a tener que revivir a uno. Y creo que sé quién es. Se llama Alejo. Venga. Eh... Ataque rápido. Y Alejo con terremoto no debería tener ningún problema. No debería tener ningún problema. ¡No! Me cago en... Espérate, espérate. Espérate porque otro revivir... Hace a Ake vivir... Y Ake a ataque rápido... Y a tomar por culo. Ahora sí. Venga. Nada, mamiata. Sí. La verdad es que... Del líder de la séptima medalla... Al de la octava... Hay un buen salto en comparación en el juego. Hay un gran salto. ¿Y te he perdido? No puedo creerlo. Ha debido de haber algún error. Sí, el error... Es que te doy yo, tío. Dice... Me niego a aceptarlo. He podido perder, pero todavía no... No podrás con la liga Pokémon. Ya sé. Deberías enfrentarte al desafío dragón. Tras este gimnasio existe un lugar llamado Guarida Dragón. Hay un pequeño santuario en su centro. Ve allí. Si pruebas tu valía, reconoceré que te mereces la medalla del gimnasio. Mierda. Pero te he vencido, puta. Bueno, da igual. Eso es un momento. Tampoco... Ah, ahí tengo que enseñar terremoto no retorbillino. Pues creo que voy a capturar un Pokémon de agua porque paso de enseñárselo a mi Quagsire. La verdad. Paso de malgastar. Magigar puede aprender torbillino de puta madre. Ah, super. Madre mía. Magigar, please. Vale. Le voy a poner... Le voy a poner Demote. Pepito. Porque me gusta... Me gusta ponerle Pepito. Ala. Pepito. A ver, para que no pueda aprender torbillino, eh. Vamos a ver. No puedo. Pero tal vez el... El yarado rojo si pueda, eh. El yarado rojo creo que si puede porque es un yarado. Si los yarados pueden aprender torbillino. No. Vamos a dejar a Pepito. Venga, yarados. Me vas a servir. Mone. Puede. A ver que le quito. Eh, maldito. Tampoco. Vale, pues ahora sí vamos a ir hacia el torbillino. O sea, la guarida dragón. He curado. Si no he curado, soy un poco manco. Vale. Vale. Pues nada. Vamos a ir a... Aquí. Aquí está el anciano. Vamos a hablar con el anciano. Si Débora lo permite, su abuelo, nuestro maestro, también. Puedes entrar. A ver. ¿Quién coño es este? Tú. ¿Cómo te atreves a entrar sin que te hayan invitado? Pues si me han invitado. Pimpinela. ¿Tú qué coño haces aquí? O sea... Vamos a ver. ¿Tú qué mierda? Estás atentando por culo aquí. Ah, no por culo. Va a estar. El santuario de ahí delante es su lugar. A ver, que sí, que no sea pesado, no es por culo. Y si puedo capturar un Dratini, lo voy a capturar. Si puedo capturar un Dratini, lo digo. Lo voy a capturar. Porque me parece un Pokémon interesante el Dragonite. Terremoto. Fuerza. 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 Ya, que... Vale, si te cura a lo mejor está hasta bien y todo. Vale. Bueno, pues ya vamos a ir a por el remolino. Pero antes voy a coger esto. Ojo, ¿quién son estas Jamelitas? ¿Las Jameliar? Ah, es que este... Este no había combates dobles. Bueno, pues nada. Magicar de mierda. Magicar de mierda. Ahí está el santuario. Aquí es donde voy a coger... ¿Eso? No sé quién es el abuelo de Débora. Dice a mí, me encantó de verte. No necesitas explicarme por qué has venido. Débora te envía, ¿verdad? Esa chica es muy traviesa. Lo siento, pero debo probarte. No te preocupes, solo deberás contestar unas pocas preguntas. ¿Ya? ¿Qué son los Pokémon para ti? Amigo. Oh, ya entiendo. ¿Cómo te ayuda a vencer en combates? Estrategia mejora trampas. Pues estrategia a veces. Pero normalmente mejora. Dice, contra el clase de entrenador prefieres luchar. Débil, duro, cualquiera. Pues en realidad, a ver, yo prefiero luchar contra uno que sea más difícil. Porque si me enfrento a uno débil es muy aburrido porque lo mato de un golpe. No tengo que hacer casi nada, así que es duro. Dice, ¿qué es lo más importante para mejorar a los Pokémon? El amor, la violencia y la sabiduría. Pues, a ver, yo creo que la sabiduría. Dice, ¿cuáles son más importantes? Los duros, ambos, débiles. Pues, a ver. Pues, puede ser ambos porque, a ver, yo tengo Pokémon que son débiles y son los putos ambos a veces, ¿eh? O sea, que, por ejemplo, el más débil que tengo puede ser Rey. Y ha vencido, o sea, me ha ayudado bastante. Dice, cuidas mucho a los Pokémon. Muy encomiendable. Eh, la convicción es lo más importante. A Kesa no pierdas la confianza. La necesitarás en la liga Pokémon. Ahí viene Débora, parece. Dice, ¿qué tal te fue? Creo que no hace falta preguntar. ¿Fallaste? ¿Qué? ¿Lo conseguiste? No es posible. Estás mintiendo. Ni siquiera yo he conseguido la aprobación. Débora. Esta persona es admirable en todos los sentidos. Admite la derrota y dale la medalla, dragón. Oh. Podemos informar a Lance de esto. Entiendo. Toma, esta es la medalla dragón. Deprisa, cógela. Vamos, ya tengo las ocho medallas. La medalla dragón permite que tus Pokémon puedan usar el movimiento para subir cascada. Además, todos los Pokémon te reconocerán y obedecerán cualquier orden sin preguntas. Sin preguntas. Sin preguntas. Sin preguntas le iba a decir. Débora. Medita cerca de lo que tiene y tú careces. Oye, ¿por qué no me da trago aliento? Uy, estos viejos que hacen aquí. Dice. He pasado bastante tiempo. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que un entrenador obtuvo la aprobación de nuestro maestro. De hecho, nadie lo ha conseguido desde que el maestro Lance la ganó. Digo. ¿Conoces el joven maestro Lance? Se parece bastante a nuestro maestro cuando era joven. Lo llevan en la sangre. Dice. Ven de nuevo si así lo desea. Buena gente ese viejito. Espera. Siento todo esto. Toma esto en señal de disculpa. Vale, le mete 24 que es Drago Aliento. No tiene nada que ver con mi aliento. Si no la quieres, no es necesario que la aceptes. ¿Qué pasa? ¿No vas a la liga Pokémon? ¿Sabes cómo ir hasta allí? Desde aquí, ve a Pueblo Primavera. Ve hacia el este con sur a la liga Pokémon. La ruta es muy dura. No te atrevas a perder en la liga Pokémon. Si lo haces, me sentirá muy mal. Haber perdido contigo. Haz todo lo que puedas. Vale, ¿y por aquí qué hay a la derecha? Va a llegar de mierda en lo que hay. ¿Qué es, qué? Colmillotrag. Puede ser bastante. Bueno, lo voy a coger porque lo quiero. Sí, si le equipo la garra rápida a alguien. Alejo mismo. Sí, si le doy un caramelo raro a, no sé, a Rey. Eh, una valla. Objeto. Bueno, es que una mierda. Vamos a dárselo a Akers. No quiero eso. Vamos a coger esto ya. Y vamos a irnos, chavales. Qué guay, ¿no? O sea, hemos tenido... Ha sido bastante guapo este evento. En fin, vamos a salir y vamos a acabar ya el episodio aquí. Así que nada, chavales. Si os ha gustado, darle a like, comentar y compartir el video. Se agradece y suscribiros para más. Un saludo a todos. Y... Adiós. Adiós.